Para Hans Zollner, la misa del Papa con víctimas de abusos sexuales y el posterior encuentro que tuvo el Papa con cada uno fue mucho más que un gesto. Estos encuentros fueron de una profundidad humana y espiritual verdaderamente grande. Han marcado a las víctimas y probablemente se puede decir también que han marcado al Papa. El sacerdote alemán hizo de traductor para dos de las seis víctimas. Dice que el Papa hablaba poco y que escuchaba atentamente. Al terminar, a una de las víctimas le dijo que no se olvidaría jamás de lo que le dijo. Lo más impresionante era la atmósfera. Una atmósfera, como he dicho alguna de las víctimas, de sensibilidad, de escucha y de gran respeto. El clima del encuentro ya se palpaba durante la cena de la noche anterior cuando en Casa Santa Marta las víctimas pudieron intercambiar un breve saludo con el Papa. Una de las víctimas, cuando vio al Papa, alzó la mano y él aprovechó la ocasión para saludarnos uno a uno a todos, miembros de la comisión y víctimas. Las víctimas quisieron acudir al encuentro acompañadas de un familiar o amigo. Algunas le contaron su historia al Papa, con otros en cambio la conversación fue más distendida. En general, todos creen que el encuentro valió la pena. Una persona, por ejemplo, me dijo, desde el momento en el que me ofrecieron venir y acepté, me ha pasado algo, como si un pedazo de salvación hubiera venido a mí. Oír lo conmovidos que estaban y lo mucho que se habían implicado en este encuentro, no solo con el Papa, sino durante la preparación, para mí es un gran don. La Comisión para la Tutela de Menores retoma sus trabajos con las buenas sensaciones que dejó tras de sí el encuentro entre Papa y víctimas. Propondrán a Francisco incorporar nuevos miembros de Asia, Oceanía y África. Calculan que en total podrían pasar desde 8 a 15 personas.